A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos, las recetas de Biachi, con el auspicio de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo feliz de estar el otro día aquí, ¿no? El otro día no, otro día aquí, cantando aquí. Alegría, alegría, alegría. La canción es preciosa, pero bueno, en todo caso, es importante sonreír. La alegría nos cura muchas heridas que tenemos nosotros. Sonreír es importantísimo, así que yo de tarea les mando a todos ustedes que están ahí atrás, viéndonos, que sonríen el día de hoy. Que se acuerden de mí, porque a mí me encanta que se acuerden de mí, que sonrían, que sonrían mucho, que la vida es una, que la vida es corta. Pero en todo caso, este programa de las recetas de Biachi también es corto y si me quedo dándole al bla bla bla, no vamos a terminar nunca. En todo caso, les cuento un día dulce, vamos a hacer... Esto fue una petición de una señora que llamaba por teléfono a preguntar qué se le podía enviar a las loncheras a los niños. Es complicado mandarle cosas a los niños muchas veces porque necesitan como preparación, ¿verdad? Entonces, siempre queremos buscar lo sencillo. Y entonces, ¿en qué caemos? Caemos en la funda del snack, la funda, el paquetito de la comida rápida, pues, ¿no? En todo caso, esto no es dietético, estoy diciendo, pero los niños necesitan grasas, azúcares, todo para crecer. Y el banano es importantísimo, los ayuda mucho. Entonces, muchas veces llevaron... A mí no me gustaba cuando yo era chiquita porque que me den guineo, que me lleven al colegio. Yo no sé por qué. Odiaba el olor del guineo y peor del huevo duro, no me gustaba. En todo caso, hacían un pastel de banano, pero estos son unos cupcakes de banano, que se los comen así rapidito, ¿ya? El número está... lo vamos a poner ya en sus pantallas, es 602-36-74. O nos puede escribir también a nuestro correo electrónico recetasdeviachearrobatelerama.es. Me llama por teléfono y me da sugerencias de lonchera también si quiere, yo encantada de recibirlos. Le vamos a dar también cafecito y revistas y mañana vamos a tener un plato saludable para los niños también. Voy a tener una invitada súper especial que la voy a compartir con ustedes, por supuesto. Y el arroba viachimárquez, que es mi Instagram, que lo quiero compartir también con ustedes. La receta del día de hoy de estos cupcakes de banano, que son muy fáciles y vamos a hablar cuánto duran, cómo se guardan y todo eso. Así que vean primero la receta y después siguen conmigo en el programa. Mini cakes de banano. Una taza de margarina. Dos tazas de azúcar. Tres tazas de harina. Cuatro huevos. Una taza de guineo majado. Media taza de leche. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Bueno, hemos regresado y tenemos los ingredientes básicos. Este cupcake es como una torta, ¿no? Hay cupcakes que ya venden hecho, venden en los supermercados y son así como infladitos. A veces se hacen cupcakes que son planitos también, que son especiales cuando se utilizan para decoración, para que tenga la decoración. Estos son unos cupcakes sumamente sencillos y infalibles. Es decir, usted va a preparar este cupcake y usted va a ver que le van a salir bien. También lo puede hacer en torta, ¿verdad? Yo voy a dar muchas opciones. ¿Por qué en cupcakes? Porque ya viene como el tamaño ideal para enviárselos, ¿verdad? Y en la mañanita me comí un cupcake. Uno que me salió así medio chueco, me lo comí. ¿Con qué? Con mi cafecito oro. Es que es tan rico un café, es un café premiado internacionalmente. Es liofilizado. Es un café realmente delicioso con un aroma espectacular. Compartir con café oro buenos momentos y felices es lo más importante. Oye, mañana me reía carcajadas yo con el café oro. Se me riega en la pijama porque yo soy así como torpe. Y yo pues con mi cupcake, con el café, me reía. Menos mal la pijama y no la ropa de trabajo porque me hubiese tocado cambiarlo. En todo caso, vamos a seguir con la preparación y a tomar un poquito de cel y salud. Salud no solo se desea con licor, también es solamente un... Salud es un buen deseo. Yo quiero buenos deseos para todos ustedes. Y que sus intenciones obviamente se cumplan. Y la mía es que usted pruebe el café oro que es delicioso. Vamos a ponerle el azúcar. Vamos a hacerlo. Estamos batiendo y siempre se bate. Como cinco minutitos, ¿no? El azúcar nunca se llega a disolver en su totalidad. El azúcar siempre van a quedar los cristales, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros estamos haciendo, mejor dicho, estamos cremando, que es la acción que estoy haciendo yo. Y los libros y las personas, los especialistas en pastelería, dicen que esto toma más o menos cinco minutos, ¿no? Nada más. Yo lo estoy haciendo sumamente sencillo. Los cinco minutos no me van a dar a mí. Yo le voy a ir agregando los huevitos uno a uno. Dos. Y vamos ya con el último huevito que me falta incorporar. Bueno, hace tiempo que no me llama y no me saluda, pero tengo en la línea a mi amigo Chef, que vive en la ciudad de Ambate, y se llama Marco Antonio. Hola, Marco Antonio. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno. ¿Marco Antonio? Sí, buenos días, señorita Bielche. Aquí saludándole. Ay, qué bueno, Marco Antonio. ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue trabajando ahí en su restaurante, en el hotel? ¿Le va bien? Muy bien. Cansado, agotado un poco. Es que, ¿sabe qué? Ser chef no es fácil. Las personas dicen cocinar. Es difícil. Y es un trabajo que requiere estar de pie, generalmente. Y requiere mucho movimiento y también pilas. Porque si, mientras vas a lavar un plato, se te puede quemar lo que estás friendo. O sea, es un trabajo, no es cualquier cosa, déjeme decirle. Así es, Marco Antonio, así que yo te felicito. Pero tú échale adelante, ¿oíste? Sí. Oye, oye, Marco Antonio. Sí, dígame. ¿Cuál es el plato más rico que te queda a ti de lo que tú has preparado? Ay, he preparado una fanesca riquísima. Fanesca. Ayer hice yo un menestrón con hueso de chancho. Miren, casi me pego un tiro. Me iba a pegar el tiro, pero mejor, en vez de pegarme el tiro, me tomo otro platito menestrón. Y después lo caí así en la cama. No, no me puedo levantar. Bueno, Marco Antonio, gracias por haber llamado. Gracias también, señorita, por haberme contestado y que pase una tarde bien bonita. O a usted también. Y sonríame mucho, Marco Antonio. Y acuérdese de mí, ¿se va a acordar de mí? Claro que me recuerdo de usted. Ya, lo quiero mucho, Marco Antonio. Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una pausita, porque tenemos que irnos a una pausita, pero vamos a regresar volando, ¿sí? Conversando y ahorita tema polémico. En todo caso, tema alegre, tema polémico, lo que quieran conversar y a la hora de conversar, compartir con Café Oro. ¿Saben qué? La prueba del café cuando yo lo preparo, le pongo agüita caliente y le pongo la cucharita y se disuelve. Y el aroma y su sabor. Por eso es que es premiado internacionalmente, como yo les comento a ustedes, por ser un café realmente delicioso. Para compartir, para compartir siempre mi cafecito oro, el que me hace brillar todas las mañanas, definitivamente. Voy a poner aquí mi cafecito. Y voy a seguir. Y vea mi blusa de Killer Queen. Estoy guapa. Diga, Gonzalo, que estoy linda. Sí. Julio, Danielito, ¿y tú, Tucho? Ya, si no, no les doy nada. Aquí me los amenazo a los chicos. ¿Tenemos una llamadita mientras yo majo estos gineitos? Una llamadita de Linda de Guayaquil. Hola, Linda. ¿Cómo estás, Iachi? ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿usted? Ay, qué linda mañana, Iachi. Oiga. Están dándole por felicitarla por su programa. Qué linda. Mire, yo le estoy diciendo a usted, desde que estábamos en CTV, ahora Canal 1, bueno, tantos años. Uy, sí, mi amor, 27 años tengo trabajando, así sabes, ¿no? Qué lindo, pero todo el tiempo alegre, Iachi. Así es, porque la vida, no creas, a nosotros, los que trabajamos en la televisión, y especialmente a mí, la vida me ha golpeado duro. Pero eso no impide que nosotros sigamos adelante. El ser alegre no depende de la persona que usted tiene al lado, depende solamente de usted. O yo, linda. Claro, es una virtud de uno. Por eso, si yo trabajo en un medio de comunicación, lo único que yo quiero transmitir es alegría. Porque para transmitir cosas feas, que me voten del canal. No, 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 no. Ya estamos rodeadas de eso. Sí. Mira, aquí yo le quería molestar. Ajá. Voy a hacer un encocado de marisco. ¿Encocado de marisco? Anda entojada, ¿no? Este es un marisco, este es un marisco. ¿Encocado de marisco te voy a hacer? ¿Ya? Ya. Ya, yo le hago un encocado de marisco encantada, por supuesto, con mucho amor. Te voy a hacer encocado de marisco. Gracias, Iachi. Para, para el linda la ronca. Es como yo. Una revistita, por favor. Y un café. Venga, venga. Y muchas gracias. Te quiero mucho. Venga un lindo día, Vianche. Usted también te va un lindo día, Vianche. Gracias por haberme comunicado con usted. Yo también muy alegre de haber recibido tu llamadita. Estas cosas a mí me despelundan y me sacan, pues, de contexto. Vamos a terminar esto, que esto lo vamos a hacer ahorita, en un segundo. Vamos a poner la vainilla en la leche y vamos a hacer, intercalar secos y mojados. Ya Tucho se las sabe de memoria. Él va a llegar a la casa y le va a hacer a la mujer una tortita de banano para que lleven los bebés a la escuela, ¿no? Estamos viendo los ingredientes en pantalla. En vez del banano, podemos nosotros agregar cualquier fruta en puré, digo. O sea, si es manzana, vamos a cocinar la manzanita. Yo lo estoy haciendo rapidito. Yo lo estoy haciendo rapidito porque usted sabe, pues, que el tiempo no me da. Pero nosotros, por ejemplo, aquí yo tengo. Esto es vinerito majado. Como les dije, podemos hacerlo de cualquier fruta, pero pulpa. Manzana. Cocinamos la manzana, la reducimos a puré y le echamos una taza de puré de manzana. Durazno. Igualmente. Podemos licuarlo. Y reducirlo a puré. Esto está listo, yo no tengo que batirlo más. Simplemente quiero incorporar. Aquí lo voy a sacar. Y vamos a recibir una llamadita. Mientras yo les voy dando ideas. Esto lo voy a poner por acá porque ya no lo quiero. Mientras yo les voy dando ideas de cómo ustedes pueden hacer los cupcakes si no tienen moldes. Pero primero voy a recibir una llamadita. ¿Quién está en la línea? Buenos días. ¿Aló? Hola. Hola. Buenos días. ¿Esa? Sí. ¡Orecita! ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Oiga, le quería decir, ¿por qué no le dice qué día va a ser eso del encocado? Ajá. Ajá. Ponga el día. ¿Quieres que le diga el día? Sí. A ver, estamos 15, hoy día jueves. Mañana tengo ya, el martes. Ah, ya. Oiga, ¿me puede regalar una revista y un café? Sí, vengasita, sí. Ya, oiga. Pero solo un encocado quieres, no quieres otra cosa. O sea, a ver si te prepara también. Una lasaña, qué sé yo. Ah, la gente le encanta la lasaña, ¿no? Sí. Bueno, también puedes meterte en telegrama.se, ahí puedes ver la lasaña. Pero yo solo puedo traer la lasaña. Digamos que para el miércoles podemos traer una lasaña, ¿ya? Ya, regáleme una revista. Sí, venga a ver. Y ahí, ojalá. ¿Y un café? Claro, mi amor. Ya. Usted puede ir a Cuever a cualquier hora. En horario de oficina, de 9 a 6 de la tarde. Ya. Usted venga nomás y como ya la producción anota su nombre. ¿Desde hoy día mismo o cuándo? Venga hoy día, venga. Ah, ya. Sí, sí. Bueno. Saludos. Saludos, ¿ah? Ah, para usted también cuídese y Dios me la bendiga. Yo con mi cafecito voy a enseñar cosas que se puedan hacer. Miren, generalmente los moldes de cupcakes o de muffins, que se llaman, son una bandeja que es una lata que tiene, pues, pocillitos y en esos pocillitos se hacen cupcakes, muffins, lo que quieras. Esos pocillitos generalmente se ponen los pirotines. Esto es un pirotín. ¿A quién se lo enseño? ¿A Huertucho o al Julito? Ya, a Julito, mira. Esto es un pirotín que los hay de colores, los hay de metal y los hay de papel, ¿ya? Este es uno de papel sencillo. Esto ustedes lo encuentran en los supermercados y comisariatos. No es que tienen que irse a la China a comprarlos, no se preocupen, porque dicen, ¿y dónde consigo el pirotín? En todos lados venden el pirotín, ¿ya? Entonces, estos pirotines sirven, generalmente a veces hay cupcakes que se pegan. Esto nosotros lo ponemos en los moldecitos de los cupcakes y los rellenamos tres cuartos. Tres cuartos del pirotín. Es decir, no llenamos del todo porque se nos riega y se crece feo. Tres cuartos del pirotín o un poquito de menos tres cuartos si usted quiere hacerle algún tipo de decoración especial. Le estoy hablando mi experiencia porque obviamente hay personas especializadas en cupcakes que le salen divinos. A mí quizás divinos no me salgan, pero deliciosos sí, eso sí. Entonces, si no tenemos podemos conseguir pocillos quizás como este de cerámica que son para el horno, metálicos también si tenemos o hacerlo como una torta. La cosa es no complicarnos y no sufrir. Y los pirotines por si acaso valen dos mil pirotines un dólar, así, o sea, eso sí no tienen ningún tipo de costo alto, ¿no? Vamos a irnos a una pausa porque yo quiero que vengan ustedes para que vean cómo quedó, cómo queda ya. Los pirotines, los pirotines, los cupcakes. Julito, tú me haces equivocado. Los mini cakes, los cupcakes. Llámenle como le llame, pero en todo caso que es rico. Vamos a una pausita y regresamos. Bueno, miren ustedes, miren esta belleza. Sencillos. A veces nosotros no somos, podemos ser cocineras, pero no expertas en decoración, simplemente con una rodajita de guineo. Para mantener el guineo, ese consejito, ustedes cogen el guineo, ponen una taza de agua y el jugo de un limón y lo sumergen al guineo un ratito. El guineo no le va a quedar, va a tener un acidito, pero muy ligero, que no se van a dar ni cuenta y se les va a conservar el color, ¿no? Al momento de servir para que no se vaya a ver feo. En todo caso, lo que ustedes pueden hacer es no ponerle nada, pues obviamente para la lonchera, solamente se lo ponen en su loncherita, en una fundita y se lo llevan ya los niños y lo pueden disfrutar. La cosa es que esta preparación es importante saber que la puede hacer de varias maneras, como se lo dije, y depende de eso el horno. Porque el horno que nosotros vamos a utilizar es un horno de 350 grados Fahrenheit y 180 grados, 190, 180 grados centígrados. Un cupcake se demora 20 minutos al horno, aproximadamente de este tamaño, una torta así un poco más, dependiendo del molde donde ustedes lo vayan a hacer. La forma de saber si está, nunca abran un horno mucho antes de tiempo. Pues si es un cupcake, a los 20 minutos lo abre, le pone un palillito de dientes, y el palillito de dientes le sale casi seco, significa que ya está, ¿no? En todo caso, a veces cuando quedan medios cruditos, también saben rico, déjenme decirles. En todo caso, es una receta sencilla, como yo les dije, para los niños del colegio. Y mañana, mañana también viene una señora que viene a acompañarme a compartir con ustedes un almuerzo saludable, para los niños especialmente, porque nosotros debemos de preocuparnos en las etapas de crecimiento, porque hay etapas donde el niño necesita consumir ciertos tipos de alimentos por muchos factores, que eso lo vamos a conocer el día de mañana, por supuesto. He estado feliz de estar con ustedes, Direct TV, en el canal 188 me pueden encontrar, siempre, siempre, no solo a las recetas de Viachi de lunes a viernes, también pueden encontrar a toda la programación de Telerama, y si quieren volver a ver esta receta, o una lasaña como me dijo la señora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meternos a la página de Telerama, www.telerama.es. Ahí, busca donde dice Viachi, ahí se mete y ahí encuentra cualquier receta. Son maravillosos. Quiero decirles que los quiero muchísimo, que me escriban también a recetas de Viachi, arroba, Telerama.es, si tienen ciertas recetas para compartir. Los quiero mucho, me voy a despedir, como siempre, ya vienen las chicas de mujer, que ya están guapísimas, como siempre, mis compañeras de trabajo, que los quiero mucho. Así que me voy a despedir con un beso grande, un abrazo inmenso, y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Que Dios bendiga a mi Ecuador, y mañana no se olvide, que tenemos un almuerzo saludable, y vamos a hablar de los niños y de su crecimiento, importante. Con el auspicio de Hemos presentado las recetas de Viachi.